¡Vámonos a Piura! ¿Quiénes son los monstruos de Temple? Veamos, 6 y 28. El personal de Pinky Piura y Suat PNP, en circunstancias que realizaban patrullaje preventivo móvil por inmediaciones del asentamiento humano San Juan de Coscomba, lograron la intervención y captura de la banda delincuencial internacional Los Monstruos del Temple, integrada por González Saavedra Anderson Alberto Alexis, alias Chato Anderson, rey desarrollo Daniel Alasnero de nacionalidad venezolana. Entre las especies incautadas figuran un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, abastecida con 6 municiones. En antecedentes policiales también, González Saavedra Anderson fue internado en el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo, por el delito de extorsión agravada en el año 2017. La persona agraviada en este caso es Elber Carrion Llescahuanga. Fue víctima de asalto y robo a mano armada, frustrado en el interior de su restaurante Pollería El Carrion y Comensales. Los detenidos fueron trasladados hacia la Divincri PNP para las diligencias de acuerdo a ley.